La Comisión Económica para América Latina y el Caribe llamó a superar las brechas de género digital, a fomentar la participación de más mujeres en ciencias y tecnología, y a erradicar la ciberviolencia de género en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Este año, el llamado es a trabajar por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Desde la CEPAL reconocemos el talento, la fuerza y la creatividad de las mujeres y las niñas de la región. Sin embargo, constatamos la persistencia estructural de la desigualdad de género. Los datos son elocuentes y nos llaman a la acción. En la región, las mujeres dedican al cuidado no remunerado casi el triple del tiempo que los hombres. Una de cada dos mujeres se encuentra excluida del mercado laboral. Cada vez hay más mujeres en educación, pero muy pocas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Cuatro de cada diez mujeres no están conectadas o no pueden costear la conectividad. Las mujeres sufren diversas amenazas cibernéticas que vulneran sus derechos e integridad. Este 8 de marzo hacemos un doble llamado. Llamamos a reducir la brecha digital de género y garantizar la plena participación de las mujeres en el desarrollo y conocimiento tecnológico. Y llamamos a transitar hacia la sociedad del cuidado, un estilo de desarrollo que ponga la igualdad y la sostenibilidad de la vida en el centro y que no deje a ninguna persona atrás. La transformación digital es una prioridad y necesitamos innovación y tecnología para lograr la igualdad de género. Pero cualquier avance será incompleto sin la plena participación de las mujeres en la economía, la política, la sociedad y, desde luego, en la ciencia y la innovación. Por eso, reiteramos nuestro llamado a seguir diseñando e implementando soluciones audaces que permitan cerrar las brechas de género. En esta misión, con horizonte ético y vocación transformadora, cuenten con el pleno compromiso de la CEPAL y de las Naciones Unidas. Juntas y juntos lo lograremos. La CEPAL insta a los países de la región a cumplir los acuerdos adoptados recientemente tendientes a cerrar la brecha digital de género y garantizar la plena participación de las mujeres y las niñas en toda su diversidad en el desarrollo y conocimiento tecnológico. Para Noticias 12, Luisa Centeno.